Guantolera Guantolera Vamos Guantolera 거 Guantolera Guant Doctor Por bandolera te engañó Que te sirva de experiencia esta triste desventura Que dejara en tu conciencia un honor que se perdió Dejaste a tu fiel marido por vivir una aventura Por eso es que ahora te llaman bandolera del amor Por bandolera te dejó, bandolera te engañó 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 Y dejó todo, dejó todo Y se fue pa' el maíz Dejó el coche Pero se llevó la llave Por bandolera te dejó, bandolera te engañó 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 Y el saborcito Y el saborcito Baila los antipan Para que lo baile con otro hombre Sí señor Eso, eso Para mi amigo Yafet El mecánico de motos Allá en Chalcomulco Allá en Chalcomulco Y allá en Jantipa Para el merenda de parte de Leo Y allá en Este Paco Licenciado Jesús Chontel Y allá en Chalcomulco Sube el teño Sube el teño Sube el teño Sube el teño Juntos 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 Y allá en Casita Quédate en casa En esta noche a disfrutar Y también un saludo Para mi amigo Luis Hernández Allá en Cosa de Acá Pero se vino por acá Quién sabe qué día entre vino Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Por bandolera te dejó Por bandolera te engañó Por bandolera te dejó Cuando el lero te engañó Ya se va Sin nada Y señor Tema sabroso recordando Al ciclón del sureste